Estamos en la Plaza Liberación, se preguntarán por qué estamos aquí, la verdad estamos aquí porque un amigo que se llama Carlos me recomendó un tour con Alicia, una asesora turística que de hecho ya la tenemos aquí a mi espalda, donde nos vamos a un tour que dura 5 o 6 horas aproximadamente y te van dando tu tequila mientras que te vas en el tour, te diviertes, agarra la fiesta a gusto, tranquilo y sobre todo seguro ya le hablamos a la señora Alicia, está aquí a mi espalda y pues me gustaría presentársela para que ella les explique cómo va a estar nuestro tour en el que nos vamos a ir, nos vamos a ir a Tequila y nos vamos a ir a Chapala a estos dos lugares, nos vamos en dos días, hoy nos vamos a Tequila y mañana nos vamos a Chapala entonces bueno, les quiero presentar a la señora Alicia, ella es asesor turístico amiga, nos puede decir en qué consiste el tour, por favor en el tour de Chapala nos vamos a las 9 y media de la mañana, arrancamos de aquí y el primer punto donde hacemos la primera escala es ahí en el rancho de Vicente Fernández, nada más vamos a tomarnos la foto y ahí terminando la foto nos vamos a la tienda vaquera que es de Vicente Fernández también ahí pueden comprar desde un llavero hasta las botas más caras que hayan visto terminando las compras se suben a su transporte y nos vamos a la tequilera Los Tres Magos que es en la calera ahí es una tequilera chiquita pero muy bonita, se les enseñan los hornos, la cava de añejamiento y la tauna ahí les enseñan todo lo que es el proceso, es una tequilera como les digo chiquita pero muy bonita y se les da disgustación de 8 tequilitas diferentes entre añejo, blanco, reposado, extrañejo y de ahí les prestan trajes típicos para la foto del recuerdo terminando la foto del recuerdo ahí en la tequilera y de la disgustación se van a Jiji ahí en Jiji los llevan a comer nada más pagan su consumo, terminando de comer se van en vez de salirse el guía los mete a la parte de atrás para que se les regale un paseo en lancha de 25 minutos terminando el paseo nos vamos a Chapala, ahí se les da de hora a hora y media dependiendo del tiempo que lleve el guía allí para que conozcan la iglesia, el malecón, el lago, la iglesia y hay mucha artesanía por si quieren comprar algún recuerdo y de ahí terminando el tiempo ahí en Chapala nos vamos a Estrabacán de los Membrillos a bordo de carretera por si quieren comprar algún dulce típico ya que ahí son expertos en los dulces típicos y ese es el recorrido y se les va dando agua, tequila y refresco y suerte y que se diviertan yo creo que sí, muchas gracias señora es lógico que nos vamos a divertir porque nosotros ya vamos predispuestos a divertirnos muchachos pues la verdad ahora sí quedan con la invitación la señora Alicia ya es conocida, ella ya tiene muchos años creo que cuántos años tiene aquí vendiendo tengo como unos 6, 7 años ya vendiendo sí, mi amigo me invitó hace dos años y me dijo que quizás podría estar a la señora Alicia y ella me comenta que ya tiene años y que va a durar muchísimos años pues porque está dando un buen servicio esto pues nos da algo de confiabilidad porque no va a ser que son personas que van llegando y se van porque nos ofrecieron cosas que no son como le pasó a mi amigo Carlos con otra empresa por eso me recomendó con la señora Alicia porque él ya ha viajado con ellos ha viajado a Tequila ha viajado a Chapala creo que ustedes de dónde más tienen tenemos Tequila, Chapala, Mazamica Tur Nocturno y el Tour de la Ciudad ay si quieren también se les hace quieren ir a Guayabitos, Puerto Vallarta Mazatlán y Guanajuato ahora sí que ya me quedé con el ojo cuadrado pues amigos ahora sí que aquí estamos en la Plaza Liberación ya les nombré pues está muy céntrico yo creo que todo mundo conoce aquí el centro entonces pues solamente déjense venir aquí les voy a poner los teléfonos de la señora Alicia para que le llamen y pues se pongan en coordinación con ella porque pues bueno yo me voy a degustar ahora el Tequila nos vamos a ir a Chapala y nos vamos a ir a Tequila entonces pues amigos se quedan en este canal y chequen estas imágenes ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, para todos mis amigos, ya saben que aquí en Tierra Azul Tour, somos los únicos. Gracias a todos los invitados, comentado por el video, Dustin Hoffman. Saludos a Tierra Azul Tour, un aplauso para ellos que nos hacen favor de traernos a toda la gente bella de Guadalajara y de otras partes, aquí a su sucursal, Mariscos, el carnal de Matitán. Gracias. 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 Saludos. Gracias. 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 Bye. 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 Bye.